¿Cuál es la invitación de los dirigentes? En cada una de las puertas de las casas nos saludan, porque tenemos aquí una ventaja, la ventaja de ser candidatos del movimiento de gobierno, es porque el gobierno está trabajando incansablemente y eso entonces sin duda alguna para nosotros viene a ser un plus, el ser bien recibidos, porque la obra del gobierno es tangible. La gente se da cuenta que este gobierno ha dado muchos cambios en hospitales, en carreteras, en la salud, en educación, en fin, ahora con las hidroeléctricas. Los cambios están a la vista, es eso lo que nos da realmente una gran aceptación. Así que agradecidos, agradecidos esta vez como candidato a la asamblea, aquí en Guayas del Distrito 3, a seguir haciendo las leyes para la transformación de la patria. Un abrazo.